Debate tenso y bronco a cinco días de las elecciones generales, interrupciones, reproches y incondronazos entre los líderes de los cuatro principales partidos políticos. Ataques al presidente y candidato socialista Pedro Sánchez, de Pablo Casado PP y Albert Rivera Ciudadanos y mesura por parte de Pablo Iglesias, Unidas Podemos. Y es que yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso, que es falso, que es falso y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso, falso es falso, no es no y nunca es nunca, que quede claro desde el principio del debate. Pero esto es una toma de gravedad, pero lo hizo usted en serio, lo que pasó en Pedro Alves entonces que fue una jornada de picnic. No hace falta llamarnos mentirosos los unos a los otros para exponer opiniones diferentes. El debate estuvo marcado por las interrupciones de Rivera y sus discusiones con Casado y con Sánchez y por el apoyo de Iglesias. Aquí el PP y el PSOE se pueden pelear 40 años más, hablando de un euro más, de quién ha tenido más paro, quién tiene más corrupción, quién baja más. ¿Qué millones de empleos no está mal, no? Pueden pasarse peleándose mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora bien, ¿la realidad cuál es? No ha gobernado nunca. El mercado laboral, lo haremos, señor Casado, si usted nos apoya lo haremos. Aquí estamos con las primarias de la derecha. Al señor Sánchez. No, 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 a ver quién dice la mayor barbaridad y la mayor mentira. Mentira. Otra vez el mentiroso. Mentira. No hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera, se puede ser educado en un debate. No para decir cosas que no son sientas. Aclaraciones sobre pactos. Bueno, nuestra mis plan es el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista. El señor Otegi ha ofrecido un millón de votos para votar al señor Sánchez. No se puede blanquear el terrorismo ni el separatismo a cambio de un puñado de escaños. Yo creo que al señor Sánchez se le podrán decir cosas, pero hombre, decir que es amigo de terroristas o que es un golpista, yo creo que es exagerado. Es que no lo hemos dicho. Y creo que eso... Hombre, sí, golpista. Pacta con golpistas. En el día del libro nos faltaron los regalos. El he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Yo tengo otro libro que regalarle, que es el de Santiago Abascal y el de Sánchez Drago, que es precisamente sobre la España retebrada. Todos los candidatos cerraron sus intervenciones apelando a la emoción y al voto útil para las elecciones del 28 de abril.